Bueno, se van a encontrar con stands un poco variados, con accesorios, indumentaria, la parte de artesanías como mandalas hechas a mano, lámparas hechas a mano, después tienen cosas para bebés, para niños, como PID, Luz, Clarita, que son dos marcas muy conocidas acá en Salto, de dos chicas que son artesanas. Y después también tenemos, bueno, aparte de la parte de accesorios e indumentaria, tenemos Claricioca, que es la parte de gastronomía, y ella también, apuntando a lo artesanal en la cocina. La cantidad de expositores y horario, y bueno, si es realmente única instancia hoy. Sí, el horario es de 10 de la mañana a 20 horas, y es 14, 15, 16, o sea que vamos a estar hasta el sábado, y la entrada es libre a todo público, eso sí hay que aclarar. La cantidad de expositores van a ser 20 marcas, y dentro de ellas algunos más, algún que otro más expositor, porque algunos se compartan los stands también. Valga el juego, no solo exposición, sino también venta, ¿no? Claro, exposición y venta al público.